señora víctima entrego sus nuevos lentes muchas gracias vamos a ver por favor hoy qué bonitos qué cambio mira y me entregan el certificado original de mis lentes qué bien definitivamente contentos fascinados espectaculares gafas lo mejor de todo la visión de tus ojos de hermanos de profesionales contenta la mejor tecnología unas instalaciones cómodas y confortables personal especializado la salud de tus ojos en manos de profesionales con ópticas protege